En el plazo de una sola generación, desde los años 50 para acá, la diabetes se ha convertido en una verdadera pandemia. Pero ¿cómo es posible que los gobiernos e instituciones grandes de salud hayan invertido millones y millones de dólares en ensayos clínicos, investigando y creando medicamentos o inyecciones para tratar la diabetes tipo 2 y aún así todo salir mal? Los casos siguen aumentando de forma exponencial. Y peor aún, al declarar que la diabetes tipo 2 es una enfermedad crónica, progresiva e incurable, se están dando por vencidos, es decir, están diciendo, sabes que ya no podemos hacer nada, pero la verdad es que esto no es cierto. Hay muchos pacientes que pueden revertir la diabetes tipo 2 sin usar estos medicamentos. Si la diabetes tipo 2 fuera en verdad una enfermedad crónica, progresiva e incurable, entonces ningún paciente podría por definición dejar de tomar medicamentos o dejar de usar insulina. Pero el problema aquí es que no es esto lo que hemos observado. Hay miles y miles de pacientes que se controlan tan bien que pueden reducir la cantidad de medicamentos o incluso dejar la insulina. Esto significa que la diabetes tipo 2 sí se puede revertir, no es progresiva y no es incurable. En este video te voy a explicar todo lo que necesitas saber de la diabetes tipo 2 y vas a tener muy claro por qué un tratamiento basado en medicamentos está terriblemente mal. La diabetes tipo 2 es una enfermedad caracterizada por una acumulación excesiva de azúcar. Esto es cuando los órganos están repletos de azúcar literal. La definición tradicional nos dice que es una enfermedad en la cual el azúcar en sangre está alta. Pero esto es como decir que la fiebre, la fiebre es cuando una persona tiene alta su temperatura y si tomamos paracetamol para la fiebre o nos metemos a bañar pues obviamente la temperatura va a bajar. Pero esto no quiere decir que el problema de fondo esté resuelto. Lo que hay que preguntarnos es por qué tenemos el nivel de azúcar alto. Para esto sabemos de antemano que existen muchas formas de que el cuerpo eleve tus niveles de azúcar en la sangre. El más importante es la comida. El comer carbohidratos refinados sube tu nivel de azúcar y el comer muchas veces al día también sube tu nivel de azúcar. Tomando en cuenta estos dos factores pues la solución es obvia. Hay que hacer todo lo contrario, comer menos carbohidratos refinados y comer menos veces al día. Cuando tenemos mucho tiempo comiendo carbohidratos refinados como lo son la tortilla, el pan, los refrescos y otros alimentos de los cuales te he hablado en otros videos, el cuerpo los digiere y los convierte en azúcar o glucosa que es lo mismo y esto hace que nuestro nivel de azúcar en la sangre se eleve. El cuerpo detecta esta elevación de glucosa en la sangre a través del páncreas y libera insulina para mantener tu azúcar normal en la sangre. ¿Cómo lo hace? Bueno, la insulina es muy sencillo. Agarra estas moléculas de glucosa que están circulando en tu sangre y las desplaza, las moviliza hacia el interior de tus células en todos los órganos. El azúcar entra en tus células o en tus órganos a través de canales especiales que se llaman glut y esto en un principio no representa ningún problema porque tus órganos están vacíos de azúcar al nacimiento. Tenemos mucho espacio para poder almacenar más azúcar, pero con el tiempo, como ponemos comiendo mucho carbohidrato refinado, con los meses y con los años, se produce más azúcar. El cuerpo requiere más insulina para controlar tu nivel de azúcar en la sangre porque tenemos azúcar y tus células o tus órganos se empiezan a saturar y se empiezan a llenar de azúcar. Cuando esto sucede, cuando tus órganos están repletos de azúcar, cada vez que comes mucho carbohidrato refinado, esta azúcar que se produce ya no puede entrar a las células porque ya no cabe, ya no hay espacio. La insulina, por más que se produzca, ya no puede desplazar estas moléculas de azúcar a las células y es ahí cuando se dice que ha iniciado la resistencia a la insulina para hacer referencia a que la insulina ya no puede hacer bien su trabajo. Y es aquí donde entra la polémica resistencia a la insulina. La insulina no puede hacer que la glucosa entre en los órganos no porque no quiera o porque haya algún defecto en sus moléculas, sino porque están llenos de azúcar tus órganos, porque ya no hay espacio para seguir acumulando glucosa y a eso se le llama fenómeno de desbordamiento. Entonces lo que hace el cuerpo es producir más insulina para forzar la entrada de azúcar en los órganos. Esto resuelve el problema, pero solo de manera temporal porque tarde que temprano los órganos van a estar tan llenos de azúcar que ninguna cantidad de insulina va a ser suficiente para hacer que el azúcar entre en las células. Entonces el azúcar se empieza a acumular en la sangre y es cuando se detecta que el azúcar está muy alto y se diagnostica la diabetes tipo 2. Cuando se llega a este punto, los médicos podemos recetar medicamentos o insulina para bajar el nivel de azúcar en la sangre, pero a expensas de seguir acumulando azúcar en tus órganos. La mayoría de los medicamentos solo hacen que se siga acumulando más azúcar y esta azúcar en tus órganos de manera excesiva provoca una serie de reacciones que termina dañando tus órganos. Es bien sabido que la diabetes acaba con los ojos, daña a los riñones, provoca problemas de circulación que en casos avanzados terminan en amputaciones y todo es por esto una acumulación excesiva de azúcar que no se resuelve con medicamentos y mucho menos con la insulina. La diabetes tipo 2 es una enfermedad en la cual hay un exceso de azúcar en el cuerpo debido a una mala alimentación. Cuando esto sucede, el azúcar ya no puede entrar a las células, se comienza a estancar en la sangre y tu nivel de azúcar en la sangre empieza a aumentar y es cuando se detecta la diabetes. La diabetes entonces representa todo este problema que te acabo de resumir, es un exceso de azúcar en tu cuerpo, en todos tus órganos y el azúcar ya no puede entrar, se comienza a acumular en tu sangre debido principalmente a una ingesta muy alta de carbohidratos refinados y la mayoría de los tratamientos tradicionales son medicamentos o inyecciones que van encaminados a regular tu nivel de azúcar pero no hacen nada por corregir la raíz del problema y la raíz del problema es que hay un exceso de azúcar en tus órganos. Es por eso que yo te propongo otros tratamientos para erradicar la raíz del problema. Acá todo comienza con este paso y los medicamentos únicamente se centran en esto que estás viendo aquí en medio. Es normal que no creas que la diabetes tipo 2 se puede revertir y que se puede curar porque nos han dicho todo lo contrario en los últimos 70 años. Todos crecimos con esas ideas pero si esto fuera cierto, si la diabetes tipo 2 verdaderamente fuera incurable, crónica y progresiva entonces no habría ninguna persona que pueda bajar sus niveles de azúcar sin medicamentos y sin insulina y sin embargo los hay. Pueden existir milagros que son casos extremadamente infrecuentes y muy poco probables pero no puede haber miles y miles de milagros iguales y son literal miles de pacientes que revierten la diabetes en todo el mundo, pacientes que dejan de usar insulina y dejan de usar medicamentos manteniendo los niveles de glucosa normales igual que una persona sin diagnóstico de diabetes. Existen miles de pacientes que tienen niveles de glucosa de 300 o más y bajan su nivel de azúcar sin tomar ningún medicamento y esto comprueba que hay algo más, que la diabetes tipo 2 es reversible y que existen otros tratamientos alternativos a los medicamentos tradicionales sino estos fenómenos nunca se observarían. También es importante que sepas que hay otros factores que pueden subir tu nivel de azúcar, el más importante de ellos sin lugar a dudas es la comida, es el número uno y por comida estamos hablando de un exceso de carbohidratos principalmente, esto por sí solo te puede provocar la diabetes. Pero también hay otros factores dentro de la comida, por ejemplo la falta de fibra o el comer muchas veces, el número de comidas también pueden ser los factores más importantes que te estén afectando y estén subiendo tu nivel de azúcar. Otros factores que intervienen aumentando tu nivel de azúcar pero a través de una hormona que se llama cortisol son el estrés, la ansiedad y la falta de sueño. Estos tres factores estimulan la liberación de cortisol de tu cuerpo y esto hace que aumente tu nivel de azúcar. Aquí no tienen nada que ver los medicamentos para la diabetes y no tienen que ver la comida sino son otras vías por las cuales tu azúcar puede subir pero también son otros puntos que tenemos que abordar y tratar para controlar y revertir la diabetes. Y quinto elemento no menos importante tus diferentes frutas metabólicas, es decir la manera en que tu cuerpo está produciendo y está transformando la energía, todo tu metabolismo. Y para que tu cuerpo funcione adecuadamente tienes que tener la cantidad necesaria y adecuada de vitaminas y minerales. Por lo tanto este es otro factor que debes de modificar en tu tratamiento o bien tu médico tratante para que logres revertir la diabetes y tengas un mejor control de azúcar. Esta es la nueva visión que tenemos de la diabetes tipo 2 que es una enfermedad en la cual el cuerpo tiene una cantidad exagerada de azúcar almacenada y lo único que tienes que hacer es número uno no ingerir más azúcar mediante un cambio de tu alimentación llevar una dieta baja en carbohidratos refinados y número dos hacer que el azúcar de tu cuerpo salga mediante el ayuno intermitente del cual te invito a ver el video que tenemos en el canal para que sepas en qué consiste y cómo lo puedes llevar a cabo. Espero que te haya gustado este video de la parte 1 de todo lo que tienes que saber de la diabetes y es bastante claro que la diabetes tipo 2 se puede revertir entendiendo que lo único que hay malo es que existe un exceso de azúcar almacenado en el cuerpo. Y te invito a que vas el próximo video que subiremos próximamente en el canal hablaremos más a fondo de la resistencia a la insulina, cómo se desarrolla, cuáles son sus síntomas, cuáles son sus signos, cómo puedes saber si tienes resistencia a la insulina mediante pruebas de laboratorio que son accesibles y económicas para tratar a tiempo esta condición y no esperar a que llegues a la diabetes.